En otra muestra de amor por la selección argentina, Paulo Dybala rechazó los millones de Arabia Saudita. ¿Y por qué digo esto? Por algo muy importante que te vamos a contar aquí hoy en Boladín. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en el canal que siempre acompañamos a la selección argentina y sus principales futbolistas y clubes. Y hoy por supuesto tenemos que hablar de uno de los temas de la semana en unos días cargados. Esta semana tendremos tres contenidos, así que suscríbete al canal de Boladín para estar atento o atenta a todas las novedades. Pablo Dybala es el nuevo convocado de la selección argentina. Se suma de manera sorpresiva y tardía a una lista en la que no figuraba. De hecho, Matías Soulet era el apellido que se incluía nuevamente por primera vez. En realidad ya había estado en algún momento, pero desde que es un jugador instalado en la primera división italiana aparece por primera vez. Y cumple las características y cubre las zonas en las que se mueve Pablo Dybala y también por supuesto Lionel Messi. Entonces uno llegaba a suponer los requerimientos de Pablo Dybala en la selección argentina iban a mermar a partir de una posible salida a Arabia Saudita. Pero esto no sucedió. Este fin de semana Pablo Dybala fue parte de la Roma que se expresó de múltiples maneras. De Rossi en su momento dio vía libre a la salida de Pablo si no quería estar. El club presionó para liberar una porción alta de su masa salarial y poder fichar nuevos futbolistas. Pero el jugador nunca estuvo convencido de irse a Arabia Saudita. Más específicamente a la Alcuadisilla, equipo recién ascendido que entre otros contrató a X Fernández, el ex Boca. Al final la presión de la familia, el deseo personal de quedarse y por sobre todas las cosas dos ítems más. El primero el amor de la gente de Roma expresado antes, durante y después de los partidos. Y la sensación de que si se iba a Arabia Saudita su destino en la selección iba a concluir ahí. Rechazó 75 millones repartidos en tres años con el Alcuadisilla. Inmediatamente después, Pablo Dybala es convocado a la selección argentina en lo que parece algo de causa y consecuencia. Algo directamente linkeado. El rechazo al club árabe llevó a Escaloni a convocar a su futbolista. Alguien a quien le tienen muchísimo cariño y que con 31 años sigue demostrando su calidad. De hecho, este fin de semana fue lo mejorcito de una Roma que no atacó demasiado frente a Empoli. De hecho, Pablo Dybala generó algunas ocasiones de peligro. Algunos remates muy peligrosos, desviados a último momento. Y también, claro, ese empate que le sacaron de las manos. Porque, recordemos, en el último minuto de partido tuvo un remate al palo que podría haber significado el empate contra Empoli. En ese marco, Pablo Dybala estaba totalmente vigente. Está bien. Rechazar los millones de Arabia Saudita no solamente se corresponde con continuar en la elite. Sino también saber que si se iba al exótico club árabe, su camino a la selección se hubiera visto truncado. ¿Qué opinas vos? ¿Pablo Dybala debe adquirir mayor protagonismo en la selección? ¿Lo merece? ¿O es tan solo un premio a una decisión que lo mantiene entre los principales clubes europeos?